Música Hola muy buenas chicos aquí estoy yo MrNawal19 y estamos en survival 1.8 y me habéis dejado en los comentarios que queréis que haga un par de cositas Para empezar me habéis dicho que quisiera los cultivos, he hecho los cultivos pero esto lo he hecho fuera de cámara porque esto es algo que la verdad que da bastante trabajo y no quería hacerlo Por otra parte también he conseguido unas vacas que hay por allí y también habían unas pocas calabazas que me las he traído, las he hecho semillas y me las he traído aquí para plantarlas Simplemente por el placer de tener plantadas ahí He cogido y me he ido allí arriba, he talado unos cuantos árboles y me he traído semillas y he replantado aquí cerquita de casa Por otro lado he estado, esta noche he estado de cacería por así decirlo y me han dropeado los esqueletos bastante sarcos la verdad Y un zombie me ha dropeado esto que la verdad está muy pero que muy bien Y yo creo que con este y este vamos a hacer así Y que nos llegue un arquito nuevo, perfecto Y con este Y ahora ya tenemos un arco nuevo prácticamente Un arquito nuevo Y flechas por aquí, ya tengo 23 flechas vamos Pero las voy a dejar aquí de momento Mira Esto lo voy a dejar aquí de momento simplemente para poder ir a matar al dragón Luego más tranquilamente Tengo 18 diamantes, tengo 20 de obsidiana Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar encendido el portal Al de esto Ah por cierto que no he enseñado de que me he hecho esto y esto Con los diamantes que había encontrado En el capítulo anterior Bueno El portal lo vamos a dejar así Lo que quiero hacer yo ahora mismo es Lo siguiente es ir a buscar Llevo comida, si llevo todo Y es ir a buscar caña de azúcar Porque no tengo, no tengo nada de caña de azúcar Y necesito para poder empezar a hacer estanterías y tal cual Porque al final allí detrás conseguí Como ya habéis visto Hostia guasetes He conseguido caña He conseguido las vacas y he comenzado a hacer que se reproduzcan Pero no he No he hecho, no he conseguido caña de azúcar Así que yo creo que por el pantano Tiene que haber algo de caña de azúcar No es verdad Con suerte Encontramos alguna casita de alguna bruja O algo, no sé ¿Quién sabe? ¿Hay? Nada Digo, habré tenido suerte ya A ver Vamos a encontrar caña de azúcar Necesitamos caña de azúcar Es raro, ¿eh? Siempre suele haber cerca de los pantanos algo de caña de azúcar Pero esta vez no hemos tenido suerte Algo pasa aquí No sé qué comentaros también Daros las gracias por el apoyo que está teniendo la serie La verdad que no me estoy quedando corto de trabajo Por así decirlo He estado un par de días ausentes Porque he estado ocupado Y siento no haber subido nada Por eso Por cierto, una pregunta que quería haceros es Si queréis que suba el juego nuevo que ha salido en Steam Gratis Que se llama Loadout Buscadlo por allí Si queréis que suba algún gameplay o algo en concreto Me lo decís y yo Sin problema Porque la verdad el juego ese Es muy, pero que muy chulo Ostras Y al final no me digas que no voy a encontrar caña No voy a encontrar caña de azúcar, ¿eh? En busca de la caña parada Joder, ¿no? Yo sé que me estoy alejando bastante de casa y todo Cosa que no quiero Porque más que nada luego me va a... A lo mejor no sé volver No sé ¿Qué pasó con la caña de azúcar aquí? Que se ha desaparecido del mapa Madre mía Uh, madre mía Steam jugando en la última snapshot La última que han sacado Y un print rara Tiene... No es estable Va de 90 a 150 FPS Así como... Como si nada O sea... Estable no es, la verdad La verdad es que todas estas vacas En algún momento vendré y las mataré a todas Todas Simplemente por el cuero Porque total ya tengo en casa Ya tengo algunas para poder hacer que se reproduzcan Así que no necesito más vacas A ver, vamos a venir por delante mejor Vamos a comer Vamos a subir aquí Uh, una vaquita por ahí Salió de incógnito Joder, eh Aquí esto Vamos por acá Uh, que la vaso A ver, muchachos A ver Caña No es tan difícil encontrar algo de caña, ¿no? Creo yo Vamos Que al final se me ha ido todo ya Va a tomar por culo, chaval Ay, ¿por qué no puedo subir? Joder Vale, vamos Vamos Luego ya no sé La verdad es que me estoy perdiendo Para casa, ¿eh? No sé para dónde ir Ah Caña, 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 caña Caña, caña, caña Caña Bueno, chicos Yo voy a cortar Y luego cuando encuentre algo de caña Os aviso A ver qué es lo que Lo que pasa en este mundo Que no hay caña Hasta ahora Chicos Bien Al fin He tenido que dar un par de vueltecillas más No sé He estado cerca de Cinco minutos, no mucho, ¿eh? Cinco minutos como mucho Y al fin he encontrado algo de caña de azúcar Madre mía Que es que no lo encontraba Joder, macho Ahí Así Vale, voy Y se escucha a mi madre de fondo Está loca Tío Está medio loca Se escucha Vale Bien Encima hay un montón, ¿eh? Yeah, baby Bien, bien, bien Me engaña de azúcar Y por aquí Y por aquí Y por aquí, por aquí, por aquí Ya Genial, 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 genial Vale, chicos Yo ahora voy a volver a casa Que creo Mi casa está por allí Mi casa está para Aquí Por ahí más o menos Así que Yo Voy a ir tirando ya para casita Que se está haciendo de noche Si veo alguna cosita interesante Que grabar Pues ya la iré grabando Hasta ahora Bien, 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 bien Chicos, 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 chicos Primero Enderman que me encuentro En toda la partida de survival Y intentaré ¡Oh! Madre mía, un lingote ¡Hala! Bueno Primero Enderman que me encuentro En la partida de survival Tengo bloques Creo que será Mejor que pique algún bloque Aunque he leído Últimamente que Que ahora ya Los Endermans No son tan tontos Como antes Ahora ya Tienen ¿Cómo se dice? Un poquito más de inteligencia Lo han cambiado de inteligencia Y ahora La verdad es que son Un poquito más chungos que antes Así que Habrá que tener Un poquito de cuidado Yo no sé Qué pasa Que esto está yendo Tan, 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 tan Lagueado Vente aquí Señor Enderman ¡Ostras! Que te estoy viendo Chaval Vente para aquí Uh, 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 uh Que lag, que lag Que lag, que lag ¡Uy! Joder Que me mata No puede ser que me mate ¡Dios! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Como estas las cositas Y por cierto Primer perla de vender Y yo de momento Me voy a quedar aquí A recuperar un poquito de vida Y cuando recupere algo de vida Saldré hasta ahora Uf, vale chicos La verdad es que Ha costado un poquito Pero ya estamos llegando A casita Y Y contento, contento He sobrevivido Al final Ni siquiera He sido paciente Y no me he esperado A recuperar toda la vida Pero bueno Ya sé La cosa ha salido bien Y estamos otra vez Ya en casita Hostia puta Con todos los enemigos Que hay Posiblemente muera Así que Vamos a grabarlo Por si acaso Campi Kaplut Hijo de puta Dios mío Es que son muchos Es que Son demasiados ¡Joder! Lo que me molestan Son los arquerillos Hostia Tiene poder seguramente Además Ostras Ostras Yo me voy Yo me voy Pa' otro lado Que no quiero morir Gitaneo puro Joder macho Tú vas a morir ¡Cabrón! Y tú Tú Hostia Te voy a saltar De hacer envolvente Pero no 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 Joder Vale 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 Bien Bien ¿Qué es eso? Ah Dios mío Es que está lleno De Hijos de puta Vale ¡Hostias! ¿Ven que van a? ¡Vamos a mi! ¡Oy! ¡Ostras! Eh Tú aquí Hay un negrata De estos Otra vez Hay un puto negrata A ver Vale Señor Enderman Venga usted Venga usted Por aquí Hola ¿Cómo estás? ¿Ves eso de que Ahora recalculan la ruta? Ellos pueden Buscar de alguna manera Eh El mejor camino Para poder matarte O sea Han cambiado La inteligencia Perdón Inteligencia Artificial Que tenían antes La verdad La verdad que Mola y no mola Mola porque Joder Ya hay hora De que Los Enderman Dejaran de ser Tan tontos Por así decirlo Y Que tengan un poquito Más O sea Que sea más Como un zombie No sé Que te busque Vamos Pero no Pero Pero por otro lado Te jode bastante Porque antes hacías Un Hostia que bug ¿No? Con la piedra Antes hacía Una plataforma Así Como la que yo tenía Aquí hecha Y podías matarlo Perfectamente Ahora necesitas Una zona Un poquito Más resguardada Para poder Matar a los señores Estos A los señores Del traje Negro A ver Ay Y claro Los pequeñajos Estos Están Intentan Hacer No ¿Sabes qué? Yo creo que Que desde aquí Te miro ¿Vale? ¿Sí? Y Y de aquí Como mucho Te Te Joder macho Qué malo Hostia es un Enderman Aparecido ahí delante De mi cara Vale Tendré que matarte Vale No tengo nada De atrás Es que Hay en cota De mañas Además Mierda No tengo flechas ¿Y tú? ¿Dónde vas? Mierda Me quedo sin flechas Ahora Tengo que hacer así ¡Ay! Mierda Por tu culpa Cabrón No voy No Es que no me voy a ir Voy a ir por el puto Enderman este Tío Yo quiero otra perla Quiero otra perla Quiero otra perla Quiero una perla Venga Venga señor Venga señor Venga señor Venga señor No me has dado perla Que hijo de puta Y nada chicos Yo ahora voy a preparar Un par de cosillas más Y En nada Nos vemos hasta ahora Y nada chicos De esta plantación De trigo Que tenemos aquí Se saca Un stack y medio De trigo Neto Y se saca 45 semillas No siempre va a ser así Claro está Pero Es un aproximado Y nada chicos Como en los comentarios Me habéis dejado Que me encantara Toda la armadura ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora Va a ser la pequeña Mesita de encantamientos Que la voy a hacer Ya mismo Y como no tengo ¿Era así esto? Esto era así ¿No? Creo yo Creo que es WTF Esto era así ¿Verdad? No sé Yo creo que Vamos Yo creo que eso era así 4 de obsidiana 2 diamantes No sé Pero en todo caso Voy a coger así Ah esto es bloque de carbón Claro Ya decía yo ¿Dónde he dejado ya la obsidiana? Aquí Ahora Ahora Es que claro Tiene la textura Super parecida Bloque de carbón Son la misma textura Simplemente que Cambiado un poco El tono del color Entonces Me quedo flipando Vale Entonces Esto es así Vale Y ahora sí Tenemos la mesita De encantamientos Ya completamente Hecha ¿No? ¡Uy! ¡Cuántas aplines! Por Dios Vale Y esto lo vamos a plantar así ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! Vale Así Perfecto La mesita de encantamientos Por aquí Y nos vamos a encantar Toda la armadura No sé Apenas vale la pena Encantarla Pero bueno O sea que ¡Anda! Que es con lápiz lazuli Me había olvidado ya de esto Ahí va tú ¿Cómo se hace esto? Necesitas una de lápiz lazuli Para poder encantar ¡Ahí va! Irrompibilidad Presión de incumplimiento de tíles Irrompibilidad ¡Ah! Yo creo que Irrompibilidad ¡Hostia! ¡Hostia! Bien, eh Bien, bien, bien Y esto Necesito ¡Anda! ¡Anda! Esto es raro Contra proyectiles Voy a coger un poquito Más de lápiz ¡Oh! ¡Oh, oh! Aquí Y de paso Bueno, no puedo dormir todavía Que me encante Toda la armadura Pues vamos a encantarnos Toda la armadura ¿Por qué no? Ahora es un poquito Más costoso Encantarse la armadura Pero Irrompibilidad Y prohibición de proyectiles No está mal No está mal Vamos a ver las botitas ¿Qué es lo que podemos hacer? Las botitas viajar así Protección Protección o no Vale Y el casco Con uno Bueno Bueno Algo es algo Mejor es nada Digo, peor es nada Mejor es nada No Vamos a dormir Vale chicos Ya he cogido las cosas Estoy preparado Para entrar en el Eder Ahora mismo Que es uno de los objetivos Que habéis dejado En el En el En el chat Bueno, en el chat No O sea Ya me entendéis Lo que quiero decir En los comentarios Hostia Hostia No había una mierda Oh 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 Hostias Que puta suerte Chaval Que puta suerte Dios mío Que puta suerte Dios mío Ya está Ya está Vamos a encontrar una fortaleza Así sin más Sin irnos Lejos de casa O sea Esto ya no puede ir mejor Esto es la puta polla Lástima Que en esta versión Los Blaze Ahora Te ven a través De las paredes Y te pueden disparar Entonces es un Poquito Troll En el sentido De que Si sales Si tienes Una mala salida De tiempo Cuando tú crees Que ha terminado de disparar A lo mejor El otro También te puede disparar Porque también te ha visto No sé Si te encuentras Dos o tres Blaze A la vez Juntos Ya está Date por muerto Porque Hostia Un gast ¿Dónde estás? Yo creo que te puedes dar Por muerto Porque es muy Muy difícil Que te puedas librar Del ataque De dos Blaze Siendo que te ven A través de las paredes Ahora O sea Eso es Es muy troll Es muy difícil No sé Yo creo que Eso debería haberlo cambiado Porque la verdad Es muy Joden Joden mucho No sé Ahora el Nether Es mucho mucho más difícil Que lo que era antes En cambio Ahora los que son Los Las ¿Cómo se dice? Las Manshaft O sea Las cuevas estas Que ya Se generan Las grandotas En cambio Esas son ahora Mucho más fáciles Porque también Han estado tocando Temillas de esos Y la verdad Es que son Mucho mucho más fáciles De lo que era Antiguamente Claro Pero es que La joden de un lado La arreglan de un lado La joden por el otro Hola Hola Sardetes Yo creo En mi opinión Que La han jodido Bastante En el sentido Del Nether No sé Para mí no la han reglado La han jodido bastante Y La han dejado Muy muy difícil Y nada chicos Yo ahora voy a ir subiendo Hasta aquí arriba La chapa esta A lo mejor a alguien Le ha sido útil O interesante Que son pequeñas cosas Que se entera uno De De que ve vídeos O lee artículos Y tal y cual Y nada Yo Cuando esté arriba del todo Vuelvo a grabar Ya sabemos que el portal Lo tenemos aquí Al lado de casa Prácticamente Vamos a hacer F2 Digo F3 F2 Hacer una pequeña captura Y Y ya está Vamos Para arriba Cojones Hasta ahora Bueno chicos Vosotros Estaréis pidiendo simplemente un corte Pero esto ya es Otro día Así que Vamos a intentar hacer Lo mejor posible Todo esto Porque Míralos 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 Hijo de puta Hola ¿Qué tal? Al carbón El cabrón Que no es navidad Vale Y tú No pasa nada A ver ¿Y la bolita? ¿Dónde está la bolita de ghast? Que te pires Cabrón Ala Ha muerto Vale Para allí no hay nada Para allí Que hay A ver Para que tiene que haber Algo interesante Estamos generando mundo También Así que Oh 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 Que lagazo Por aquí cerca Mira aquí Un Wither Skeleton Hola Venga usted señor Venga usted No me ve No me ve Tío What the fuck No sé Parecía que no me veía Vale Vamos a coger Vamos a coger así Vamos a hacer un pequeño puente ¿Llega? Sí Llega Llega Escucha un blaze Por ahí cerca Así que Oh Cositas de oro Oh Oh Sí señor Vamos Por aquí ¿Qué hay? Vale 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 Ahí 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 Responde Blades Seguro Vamos Aquí Otra sala Esta la voy a dejar Mira Esto lo dejo Porque no me interesa La verdad Oh Mierda Esto Bien Another world Perfecto Ya está Ya tenemos Una de las cosas A por las que venía Va Desaparece El Ava Dios chicos De repente Me ha crasheado El Minecraft Esto es por la Por la snapshot Seguramente Que siempre pasa lo mismo Con las maletas Snapshot Que Van un poquito mal Así que no No pasa nada Seguimos vivos Yo tenía miedo De haber caído En la lava Uff Aquí no me meto De haber caído En la lava O algo similar Pero no Por suerte Oh Qué cantidad de Hostias Vale Y aquí no hay nada ¿No? Y si pico Tampoco Pues Aquí Esto ya lo hemos visto Todo Y nos vamos Para arriba Ahí va Un Blaze Ay no 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 Uff Chaval Uff 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 Ahí va Los bloques Que yo puse Aquí desaparecieron Ahora veo El porqué De eso Ahí va Adiós 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 Uff Uff Uy Joder macho Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Hola Buenas ¿Qué pasa? Vale 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 Bien 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 He estado Bien Ahí Aquí está El otro Aquí está El hermanito Vale Venga usted Cuando quiera Chaval Chaval Vaya Si venga Yeah Me ha muerto Hijo de puta Eh Ahí hay otro cofre Ah Estos ya los he cogido Son los del principio ¿No? Si son estos Nada chicos Yo intentaré conseguir Un run respawn De blaze Y nos vemos ahora Bueno chicos Me acaba de venir Un wither skeleton Por detrás Por la espalda Y la verdad Es que me he quedado Uff Me he pegado Un susto De muerte Escuché como corría Y madre 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 En serio Me ha asustado Un montonazo Dios No sabéis como se me ha puesto El corazón En serio Ha sido una cosa Uff Y nada chicos De momento estoy haciendo Una plataforma Hacia allí Hasta llegar enfrente Y poquito más Ahora os enseño Cuando tenga algo terminado Vale chicos He encontrado Un respawn de blaze La verdad que está un poquito Uff Está un poquito Escondido Pero está muy Muy bien Porque está dentro Del netherford No tendré que hacer muchas Muchas cosas Uff Joder macho No tendré que hacer muchas cosas Para Para Poder granjearlos La verdad Así que De momento Bueno eso Contento Hostias Que 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 Uff Antes cuando me pegó La gasa así Crasheo Así que Tengo miedo De que me crashe ahora Y luego no poder A ver Tú muchacho A ver Varitas de blaze Necesito varitas de blaze Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a hacer otra cosita Ahí va Ahí va Y un esqueleto normal Y todo No Puta madre Chaval Que piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Que te prometo que no os vengo a molestar más Me piro Me piro Adiós Y tú aquí también Hostia Me han dejado Me han dejado fino Y nada Os enseño Donde estaba esto Esto está La verdad que Cerquita Es Esa suena Ni siquiera tendré que entrar ¿No? Vamos a mirar por arriba A ver que hay Ah si Aquí está Chaval Madre mía Que chungo está la cosa ¿No? Bueno pues Aquí sería la entrada De esto Que la voy a dejar tapada La verdad Prefiero entrar por el otro lado Que va recto La voy a dejar Así esto Ya está Va a poner una antorcha Porque si Eh Ahí Y nada El camino sería recto Para allí ¿Vale? Para allí no Para Uy un wither Es que De estos Ajá Vale Me parece que voy a cerrar un poquito El camino El camino Lo voy a dejar cerrado Como en las otras zonas No me interesan Eh Que tengo para aquí Estas zonas Como no me Hay un ghast Adiós Tú mueres Que mueras Como en las otras zonas No me interesan mucho Dejaré Eso así tal cual Mira ahí tengo un poquito De glowstone y esto Y Bien 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 Oye macho Cómo están Cómo se siente el calorcito Desde aquí Ay 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 Y yo que hago ahora Se están dando entre ellos Eso es lo que mola Vale Joder Mira voy a hacer así Claro Madre mía Oh dios mío Que tensión No tengo más flechas Tendré que jugarme un poquito Esto Vale bien Ese da muerto Este muerto Y este muerto Y aquí Aquí Mierda Tendré que No sé Vale Y aquí Que estoy muy loco Que estoy muy loco Esto tiene que tener Una iluminación De 12 Para no poder hacer Spawn Los 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 Lays Así que Esto va a ser Un poquito Complicado Vale Vale Es que Es que Es que es Complicadísimo Vamos Necesito tener Antorchas En cada bloque Para que no Poder hacer Spawn Así que Más o menos Así Tendría que ser La cosa Para que esté Todo Seguro Vale De momento Ya tenemos Esa zona Asegurada Y Bien 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 Cuantas varitas De blaze 8 8 varitas De blaze La verdad Que eso Está Muy Muy Bien Y nada Chicos A mi Me están Llamando Para comer Así que Nos vemos Nos vemos Ahora En un momento Hasta ahora Y bueno Chicos Aquí estoy Yo Otra vez De vuelta De la comida Estoy con una Pereza Tremenda Pero bueno Así me he puesto A conseguir Varitas De blaze Ya tenemos 15 Y me he quedado Campeando Aquí todo el rato Básicamente Y He preparado Un poquito De la zona Así Y nada Simplemente He estado Así un montón De rato Hola Buenas Y nada Mira otra varita Más Donde está Aquí He conseguido Unas cuantas varitas Y por el momento Esto yo creo Que tenemos 16 varitas Por el momento Esto ya está Que Está muy Muy bien No necesito Más Así que Lo único Que voy a hacer Ahora Va a ser Coger Un poquito De Glauston Para tener Básicamente Y aquí Más Glauston Hay un poquito De cuarzo Lo llevaré Simplemente Por si acaso Por si lo llevo Necesitame En algún momento No es porque Lo necesito Ahora mismo Porque De momento No tengo Nada pensado Pero En el momento Si toca hacer Algún comparador O Algo así Porque yo No suelo Decorar Nunca Con cuarzo Como bloque De decoración A mi no me gusta Como bloque De decoración A mi La verdad Es que no me gusta Nada Hostia Seguimos Fuerte Por aquí Ahí va Otro Otro Respawn De estos ¿Y por aquí Que hay? Por aquí Habrá otro ¿Verdad? No Otro Blay solo Que cabrón Tío Madre anda Tengo que coger Glauston Vamos a comer Antes que nada Porque Luego te pilla Un Wither Esqueleton Y te cagas Así Muy bien Vale Por aquí Nada Por aquí Vamos a ir al final Bien Vamos a conseguir Un poquito más De Netherworld Anda No Para abajo Blaze Hostia Hay un Wither Un esqueletón De estos Venga Venga Adiós Joder Macho Me ha dado Eh Otro Cofre Perfecto Y más Netherworld Bien Y una armadurita Y perfecto Oh yeah Oh yeah Oh yeah Muy bien Vamos a pillarlo Porque Siempre está bien Tener Vale Aquí no hay nada Y arriba ¿Habrá algo? Arriba Un cofre Un cofre Un cofre Voy por el cofre Más que nada Si no No vendría Hostia Si que es la ropa Hostia Te hacía antes Armadura De Hoy va Vamos Corre Esto es el final De pasilla No hay nada No hay más Vale No Odio Que ahora creo Que No sé si es cosa mía O es cosa Que lo han hecho Los de Mojang Pero Cuando estás Corriendo Y topas Con una pared Dejas de correr Dejas de correr O sea No porque No como ahora Que me he trabado Pero En otras circunstancias También te trabas Cuando estás corriendo Y eso es un Oigo Es un poquito molesto Vale Vale Hostia Otro esqueleto De estos Madre mía Está lleno ¿Eh? Nunca me he encontrado Con tantos Vale Yo creo que es mejor Pirarse ya Dejar de tentar A la suerte Porque Esto no puedo salir bien Ahí hay otro esqueleto De estos Me cago en la puta Aquí Aquí No hay nada Vale Aquí ya viene esto ¡Hala! Me ha dado Por culpa del Gilipollas Del esqueleto este Que te pires Anda Cabrón Por culpa de este Me he pegado Nada chicos Voy a grabar Grabar el recorrido De la vuelta Ahí va Chaval ¿Qué es esto? Grabar el recorrido De la vuelta a casa Dios No Encima Un puto esqueleto De estos Asquerosos Dios Estoy super tocado Déjenme Susan Estoy tocado 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 Ahora mismo Pues bueno Mira Nos llevamos armadura De diamantes De caballo Nos llevamos Tres diamantesillos No está mal La verdad Y nos vamos rápidamente A matar a este hijo De parrilla Ahí va Joder Madre mía Ahí viene otro Ahí Dios Que no me crashe Ahora Por Dios Y tú Es que aquí Otro encima Mira otro Vale Ahora Ahora Entre disparo y disparo Es cuando Hay que correr mucho Bien Nos hemos librado Vale Por aquí Nada Y había dejado La zona Un poquito Marcada Ya Y en algún Momento Hola Joder Joder Hermano Ay Creo que voy a arreglar Esto Así Antes que nada Porque Joder Esto lo dejo tapado Porque total Lo necesito Pasar por ese lado Eh Señor Vale Ya Muere Y es por aquí ¿Verdad? Mi casa Creo que es por aquí Ojalá que sea por aquí Es por aquí Es mi casa Es por aquí Es por aquí ¿Por dónde es mi casa? Sí es por aquí mi casa Pero ¿Por dónde he subido yo? Ahí está Ahí está mi subida Es por allí Joder macho De vuelta Voy a dejar señalizado Esto Un poquito así Que ahí A un esqueleto Uy va Que la paso Por días Vale 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 Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Además Esta zona La dejo así Un poquito señalizada De que Mi camino Es por allí Y ahora Esto Tengo que dejarlo señalizado Como que es Por aquí Joder Macho No me dejan ni respirar Dios Es que claro Vale Vamos por aquí rápido Antes de que Me jodan la vida Vamos por aquí rápido Y volvemos a casa Lo antes posible Vamos 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 ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Eso es lo que le ayudan Tengo muy claro ahora ¿Por dónde he comenzado yo? Uy Que la gaso Por aquí Por este ladito Vale Pues por aquí Así Ya está Este es nuestro lado Donde poder bajar Bien Vale, vale, vale Ya está Y además Estamos súper cerca De casa O sea Esto es Súper cerca De nuestro portal Es una pasada Esto Vale señor Mama Cube No ha dado nada Y nada chicos Ya estamos así Ya volvemos a casita Por fin Nos vamos del infierno Que esto es un infierno Ah Para que Bien De vuelta en casita Vamos a dormir Bien Bueno Chicos Ya hemos ido al nether En el capítulo de hoy Y ¿Qué hemos hecho? Creo que hemos encantado De la armadura Un poquito Hemos hecho cultivos Unos cultivos y granja Un poquito de cada Y la verdad es que Muy, muy Pero que muy bien Esto ha salido Súper rentable Esta excursión Ha salido muy bien Así que Vamos a darle De comer a las Vaquichualas Un poquitito Todas con todas Todas con todas Sí, sí Así va la cosa Semillas Necesito semillas Para hacer que estas dos Se reproduzcan Y con eso ya Chapamos A ver, a ver Eh, dos huevetes ¿Y tú? ¿Y tú no te reproduces? Anda Pues déjame coger Esos dos huevos Así Y Nada Y nada chicos Lo he dicho Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y Dejad en los comentarios El reto que queráis que haga Que esto Ya sabéis como va Vosotros me dejáis un reto Y yo intentaré cumplirlo En Lo más rápido que pueda Así que chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Gracias a todos Y hasta la próxima Adiós